Está conmocionado todo el país de Chile, pero también podríamos decir América Latina y por qué no el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? El sábado en la madrugada fueron asesinados en territorio mapuche tres carabineros. Sí, así como lo escuchan, fueron asesinados a sangre fría y luego fueron subidos a su propia camioneta que fue incendiada. Esto sucedió en la localidad de Cañete, estamos hablando en el sur de Chile, a unos 700 kilómetros de su capital, Santiago. Y hay una frenética búsqueda de los asesinos de estos tres policías. Los carabineros habían arrestado a tres sospechosos en la zona de la masacre que ocurría el sábado. Es la peor en la historia reciente de la institución y que ha conmocionado al país. Estas pesquisas apuntan a sectores mapuches radicalizados como los supuestos autores de este hecho. Aunque el gobierno no ha descartado otras pistas y hay una situación paradójica y que no es casual. Y es que justamente este fin de semana se cumplía un nuevo aniversario de los carabineros. Este operativo policial derivó en un triple arresto que se realizó en la zona de Cañete, que esto es en la zona sureña de Bio Bio. Donde ocurrió el homicidio y la posterior quema de los cuerpos de los tres carabineros. Carlos Cisterna, Sergio Arevalo y Misael Vidal. No se informó la identidad de los detenidos. El área, como toda la Araucanía, es una zona de frecuentes enfrentamientos entre sectores de la comunidad mapuche. Mayoritariamente pacífica y las fuerzas del Estado, en el marco de un conflicto ya centenario por la tierra entre grupos de empresarios forestales. Aquí están los intereses, empresarios forestales y las comunidades originarias. Además, lógicamente, de las fuerzas de seguridad. Boric calificó el crimen ocurrido como un atentado terrorista y no descartó usar todas las herramientas legales para lograr la máxima condena a los responsables en medio de una fuerte crisis de seguridad en el país. Que tienen jaque al gobierno del propio Boric y que genera un descontento en muchos sectores de la población. La operatoria fue así. Llamaron a una línea de seguridad. Dijeron que se estaban produciendo algunos incidentes. Y así fue la emboscada, así fue la trampa cuando se acercó esta fuerza policial. Este vehículo, incluso blindado con los tres carabineros, empezaron a recibir los disparos. Uno de ellos perforó el motor. Ahí fue cuando bajaron los carabineros y se enfrentaron con estas personas que los estaban atacando. Y lamentablemente terminó con la vida de estos tres carabineros, de estos tres policías en Chile, que genera una gran conmoción en el país trasandino.